que si había algún precio para comprar a Yadira en estas cosas políticas. Y yo dije, mira, para mí no hay un precio económico para compararme, porque con la corta de edad que tengo me siento sumamente satisfecha de las cosas que yo he hecho. Me he montado a limusina, yo ando en helicóptero, yo he ido a Las Vegas no sé cuántas veces. O sea, yo he ido a Colombia. Me falta la otra esquina de Europa, pero realmente me siento tan plena con las cosas que he hecho. Tú has salido tanto y ya tú no quieres salir de aquí. Yo tengo tres años que noviazgo, nada más porque no quiero coger pela. Y dime algo, ¿tú tienes impedimento de salida? No. ¿No? Ay, Manolo. Ok, ¿tienes marido? Claro, Manolo. ¿Estás aquí sentado? ¿Es el marido? No, 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 pero eso lo sabemos nosotros. Pero está bien, para que la gente lo sepa. No lo sabe. Yo te voy a preguntar lo que la gente quiere saber. ¿Joven? Porque la gente un poco te liga que es una muela aburrida, por eso que no tienes marido. Sí, que tú no tienes marido. No voy a demandar, Manolo, porque eso es probatorio. Ok, por eso es que tú vives peleando. ¿De qué tiempo tú tienes casada con tu marido? No, nosotros juntos, no lo hemos legalizado, posiblemente que lo hagamos en los próximos años. Con cubina, ¿tú se están probando los dos? Tenemos cinco años probando. Ah, están bajo observación los dos. Ok, está muy bien. Está bien, prisión domiciliaria. Tú sabes, Manolo, algo que... Y te enamoraste, te enamoraste. Le decía yo. Sí, te enamoraste y te llamé el marido como para ver. Sí, está chequeando el celular y eso, pero no, bien. Ay, no. Hombre, tranquilo, se ve mal. Tú no chequees el celular, ya dirás, con lo fuerte. Es que mujeres como tú tienes un hombre manso, obligado, imagínate tú.